hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal este es un vídeo que estuve mirando ahora que es la nueva actualización para minecraft de playstation 4 en este caso y ando ahí y trae por ejemplo vamos a llegar aspectos nuevos aspectos para los que ya habían los conocidos creo que están por acá estos eran viejos ahora ya eran todos conocidos estos los cintos star wars skyrim pero ahora se agregaron nuevos personajes que serían acá estos mismos estas personas que fueron agregados ahora con esta nueva actualización están muy lindos para agregar un poco más para expandir un poco más el universo minecraft o sea que ya estaría en la store para comprar no sé el precio lo que no me fijé no sé la verdad cuánto saldría en el pack y bueno y lo que trae consigo también sería esto los packs de texturas acá vamos a crear un nuevo mundo acá de este nuevo mundo vamos a ver las clásicas que en el país de texturas de minecraft común esto ya los tenía anteriormente el plan de la de caricatura que me gusta mucho el texturo raro también está bueno ese también está lindo el festivo este de la mitología griega para mí está excelente porque yo lo probé y está muy lindo se ve muy bien y ahora está halloween que ya es conocido que también está bueno pero tanto no me llamo mucho la atención el tv plane también que lit le big planet el más efe que está bastante bueno recreando el mundo de más efecto y lo que yo le decía era esto parte textura natural para de texturas de patrones packs pack de textura plástica y está clásicamente el tl scroll que para mí es uno de los mejores junto con la griega y estas nuevas serían las 4 3 1 2 3 4 texturas nuevas que ya lo pasamos a ver vamos a elegir esta y vamos a cargar para mostrar más o menos cómo se vería minecraft con este nuevo pack de texturas que cuentan una actualización bueno esta es la primera ven que ya hay un cambio acá en la tierra sólo están cuadriculada el pasto también se ve un poquito mejor más bonita la textura a lo lejos también en la roca y eso se ve muy diferente la tierra y todo los árboles la verdad que está muy lindo el agua el agua como que en sí no cambia mucho de un a otro pero por ejemplo en este caso la tierra y eso sí se nota la diferencia con las otras texturas del clásico vamos a recorrer un poquito por aquí a ver si se puede ver algo las flores y eso también están mucho más detalladas parecería un perro clásico perro blanco ya es un más bien un lobo cañas de azúcar serán muy diferente a lo que es acto y ahora vamos a pasar el cielo los cerdos allá ya son tan rosados todo todo está muy vamos a ver un poco más el dibujado de lejos así una vaca este es el pack es uno de los packs ahora vamos a usar a otro para ver salir de la partida salir sin guardar obvio porque no te va a dejar bueno vamos a probar el segundo pack el primer pack está de la textura común acá la textura común y esta otra es con la nueva realización que es la textura el pack de textura natural ahora vamos a ir con el pack de textura de patrones vamos a probar este vamos a recargar a aceptar y vamos a ver que nos trae esta me está cargando ven el cambio es radical radical para los que le gustan capar que los colores un poco más llamativos que qué te deje el mundo no sé incluso acá cambia el agua ya no hay ese reflejo que hay más naturales o no son con colores más más llamativos si se quiere ven la tierra lo que es ahí hay una oveja vamos a ver si lo podemos ver de estar arriba seguramente allí está ven totalmente diferente a los que le gusta por ejemplo cambiar un poco las texturas para saber tenemos el mapa que es el medio así los mapas en sí se cambian el formato no es decir nada más pero está y por ejemplo está ven como cuando se rompe una roca o algo se desee ven como se va formando cuando se va rompiendo formando ese tipo de oleaje así la verdad que hasta los árboles también están raros porque ven tienen colores muy llamativos está muy bonito la verdad que para cambiar un poco lo clásico de ver siempre lo mismo por lo menos esto ahí está una oveja y ahí está y se va es ahí se va bien y bueno este es otro de los packs de trajeron con esta nueva actualización el pasto está muy verde la verdad ven ahí el molinete a ver si puedo que es aquello a un pulpo hasta arriba para mí las texturas lo que son las piedras mira está muy bonito la verdad o sea visto desde aquí arriba se ve muy bonito para cambiar lo que es el clásico minecraft no estaría nada mal la verdad muy bien las texturas muy bonito el pasto está muy verde muy verde la verdad y cambia un poco de tean ven la la el carbón acá vamos a sacar uno sería carbón sí 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 es carbón sí esto sería carbón ven cómo hace cuando rompe la piedra esa trata ven ahí está eso sería el carbón nuestras florcitas acá que son como molinetes no sé bien pero ven cómo se ve todo el dibujado la verdad que está muy bonito bueno ahora vamos con la próxima salir de la parte de salir sin guardar y aceptar a esto vamos con la tercera para mostrar los cambios que han habido las nuevas para que textura que han puesto vamos con ya estuve probando el pase de lectura natural el pan el pack de texturas de patrones y nos vamos a ir con el pato y textura plástica para terminar con el pack de texturas este poco a esta ahora vamos con esta textura plástica a ver cómo se ve vamos a cargar aceptar y ya vamos a estar ahí a ver que nos trae ésta baja esta es más más plana vamos a decir más este si bien está bonita la otra como que tenía más no sé de romper algo otra va a ir rompiendo ya algo al interactuando un poco con él con el escenario ven ésta es más plana en sí pero el color también esa es el texturado es muy diferente lo que no quita de que sea muy lindo porque está en la piedra acá y como se vería de arriba el agua y eso ven por allá creo que ahí lava el fondo sí creo que es la valla las ovejas los árboles claros los árboles son más encuadraditos está genial y la míralo la verdad que sí está muy bonito también y bueno cada uno después sabrá qué es lo que le gusta más por lo menos para cambiar un rato y decir bueno está a cambio el escenario puedo jugar de otra manera lo mismo pero diferente por él por el cambio de escenario el agua acá un chanchito allí ven pusieron juncos ahí está ven creo que yo no había visto o así de esta manera no había visto ven estos puntitos acá al lado del agua muy bueno la verdad que está muy bonito el espacio de sur está muy sólido además se ve muy sólido la verdad que está muy bonito la verdad o sea muy disfrutable yo creo para el que le gusta jugar a minecraft y hacer un cambio en la visual del juego no ver siempre el mismo dibujado de cuadraditos todo áspero cambiando un poco yo creo que está muy bueno así que vamos a probar la última y ya con esto ya nos vamos despidiendo como es la última que era la steampunk no sé bien cómo se pronuncia pero pack de texturas de texturas steampunk vamos a probar la última porque ya no hay más después volvemos a al común al minecraft común y bueno acá vamos a probar esta la de skyrim ya todos la conocen creo que para mí es de las más bonitas o sea con ese universo clásico de de todo lo medieval así junto con la griega que para mí son dos de las más sólidas y que se ven más bonitas que ahora capas que se también está muy lindo este está muy bonito en la tierra como se ve el pasto la arena el agua es más clásico vamos decir pero con una gama de colores una paleta de colores muy bonito también clásico pero con colores o sea y formatos en los árboles por ejemplo muy bonitos la verdad está muy bonito también sí en las texturas de la arena de la tierra acá en la arena ven el agua los árboles o sea todo un cambio bastante radical en comparación con vendas a las flores en comparación con con el clásico minecraft o sea es un cambio bastante que se agradece así ponerse para de textura para no decir siempre juego a lo mismo nada me aburrió no acá tenés de todo para ponerle para agregar a tu a tu minecraft clásico ya tenés muchas texturas para agregar o sea no puede decir no me aburrió siempre lo mismo no ven el dibujado todas las mesetas las montañas ven está muy bonito la verdad muy bonito muy bonito muy bonito en la verdad y bueno ahora les quería mostrar ya rapido que iba a ser más corto pero está porque quería mostrarles lo que a mí personalmente me gustan más que son dos y el skyrim como decía recién que llamamos a él y rapidito acá así terminamos esto en skyrim este este ahí está vamos a descargarlo para mí uno de los mejorcitos los que me gusta más por lo menos a mí personalmente y estos nuevos hoy están muy buenos también pero de los viejos lo que había creo que el skyrim o sea todo ese formato así como no sé la música además la ambientación si el que jugó skyrim para pc 3 o estaba x bono se también se perdió el que lo jugó skyrim sabe lo que estoy hablando ven cuando golpeas así tipo vampiro no se ven las vacas y todo con el formato de ese de ese marrón es hecho chocolate que habían en skyrim sólo le faltaría los dragones que estuvieron no sé pero dios ven el formato de todos las texturas ha sido para mí está muy lindo además las construcciones en madera y todas esas partes ahora yo estoy jugando en modo supervivencia pero si lo pusieran clásico se vería la ciudad misma hecha así todo tipo skyrim además si escuchan la música de fondo también la música de fonda espectacular porque te hace recordar el que jugó el juego te lo hace acordar la música de fondo que acompaña al a esta parte está genial y acá por ejemplo ven ahí fuego y el fuego se propaga obvio no y aquí debe haber lava se ha hilado ven y bueno y todo lo que es lava prende fuego lo que es la música de fondo no 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 no